Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con los comentarios de análisis, solamente los comentarios de análisis del partido donde en el estadio Alfredo Beranguer, Boca le ganó 2 a 0 a Temperley por la segunda fecha del campeonato argentino este campeonato disparate que tenemos acá en vernáculo bueno, el equipo de Temperley formó con Crivelli, Bojanic, Bojino, Patricio Romero reemplazado por Javier Grebeck Chimino, Oroná, Ledesma reemplazado por Esparza, Fabián Zambuesa, Fernando Brandam, Emiliano Terzaghi, Juan Dineno y Pablo Vilches Boca fue con Agustín Orión, que fue expulsado por un intento de golpe Daniel Díaz, Luciano Monzón reemplazado por Marcos Torciglieri, Guillermo Burdizo, Leandro Marín, Pablo Pérez reemplazado por Nicolás Colasso Nicolás Lodeiro, Marcelo Meli, Adrián Andrés Cubas, Juan Manuel Martínez, autor de un gol que fue reemplazado por Sara cuando lo expulsaron a Orión y Jonathan Caleri, autor de un golazo, realmente una delicatessen, como vamos a poner en el título una delicatessen de Caleri que cuando Boca estaba preocupado por cómo se venía en un contragolpe fulminante con este chico que es una maravilla, metió el segundo gol bueno, fue un partido bastante favorable para Boca en el primer tiempo con buenas actuaciones de Meli, del mejor jugador de la cancha Cubas y Caleri también aguantándolo, aguantando y prácticamente el equipo de Temperley mucho no tuvo pero tiene en dos jugadores que son Brandan y Dineno y Zambuesa tres jugadores extraordinarios que le dan muchos resultados los viene trayendo Reza desde la B Metro y juegan muy bien, complican a cualquier equipo sobre todo Brandan y Dineno y cuando Boca se quedó con uno menos empezaron a hacer valer los costados y lo apretaron muchísimo a Boca sobre todo en el segundo tiempo en el primer tiempo, a los 26 minutos una escapada de Meli ya Meli había tenido una clarita que se la sacaron creo que Bojino o Bojanich en la línea y después una escapada de Meli a pase de Lodeiro bueno, el arquero le hace penal, Crivelli le sacan amarilla aparentemente es lo que correspondía la Crivelli es un arquero extraordinario también y ahí Burrito Martínez se peleó con medio equipo para patear él lo pateó y con jerarquía colocó el partido 1-0 bueno, el partido seguía igual con dominio de Boca y con algunos contragolpes del equipo de Temperley y después un intento de golpe de Orión al chico de este Dineno le sacaron roja entró Sara y salió Martínez con una bronca tremenda y el segundo tiempo fue prácticamente un monólogo de Temperley no bastantes percutió dos muy buenas atajadas de Guillermo Sara un arquero que ataja muy bien muy seguro, muy sobrio y con Zambuesa, con Brandán y con Esparza cuando entró por Ledesma también por los costados complicaron muchísimo si bien no hubo, salvo esas dos pero sí lo puso contra un arco prácticamente le costó mucho jugar con 10 jugadores a Boca tuvo un contragolpe sobre el final de Colasso que había entrado por Pablo Pérez porque en cualquier momento lo echaban ah, lo sacó Monzón que jugó muy mal lo puso a Torciglieri y una jugada de contragolpe Lodeiro se la sacó muy bien Crivelli que es un jugador, un arquero extraordinario de lo mejor que hay me parece a mí, de lo mejor en primera también buena actuación de Lodeiro cabe recordar con buenos pases es un jugador que lanza muy bien la pelota el ex Ajax y bueno lo puso a Torciglieri en lugar de Monzón porque se cansó de jugar mal Monzón así que lo puso a Torciglieri que tampoco saca mucho para arriba y sobre el final sobre los casi 90 minutos sí, sí, en el descuento una pelota que se llevó Caleri y enfrentó al arquero y tiró un... le enterró el pie hasta la pelota prácticamente un metro abajo de la tierra y con una vaselina le hizo un golazo tremendo una delicatez realmente de Caleri y con esa delicatez en Boca respiró y bueno obtuvo los tres puntos y los seis en los dos partidos y ganó también los tres partidos que jugó lo ganó así que no se pueden quejar los hincha de Boca y Osvaldo tuvo que esperar va a tener que esperar el partido por la copa que seguramente lo van a poner al titular muy buen equipo Temperley bien armadito bien compensado a pesar de que Boca dominó el primer tiempo nunca fue más nunca lo pasó por arriba es un equipo bien armado si bien el resultado no podemos decir que no es justo por ahí el triunfo de Boca está bien es un equipo que les va a costar a muchos ganarle de hecho ya Banfield lo padeció es un equipo que juega muy bien y tiene tres jugadores que son ya los digo los marco Samboesa sobre todo Brandan y Dineno muy difíciles de marcar y saben jugar a lo que juega Temperley así que bueno terminado el comentario de hoy a la derecha arriba se suscriben al canal abajo poden ver los goles sobre todo el segundo gol que es una maravilla una maravilla gracias nos vemos en la próxima chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!